La explosión de un camión tanquero cargado de gasolina y gasoil provocó pánico y el desalojo de decenas de familias en la comunidad La Ceiba, en la provincia de Monseñor Nohuel. Como nos cuenta José Adriano Rodríguez, el siniestro duró más de tres horas. Puso en vilo a toda la comunidad y a los transportistas que circulaban por la autopista Duarte. La explosión se produjo a la 1 y 15 de la tarde en el kilómetro 91 de la autopista Duarte cuando el chofer del camión almorzaba en la parada La Delicia y se incendió la parte trasera del tanque que tenía 12.000 galones de ambos combustibles. Yo estaba comiendo, cuando estaba comiendo ahí, me dice una señora a mí, yo estaba comiendo fuego el camión, yo lo paro despegado de los otros camiones porque es un camión nuevo, en este ya me explotan una goma. La prensa, hagamos un favor. Entonces ya le explotamos una goma, siempre lo paro despegado de baile. Y me dice cuando yo le voy al fuego, digo no, no me voy a pegar porque si me pego cuando me explote, en cualquier segundo. Ok, ¿a qué hora fue eso? No, no tengo exactamente la hora. ¿Qué cantidad de gasoil tenía? Tenía tres de gasoil y 12.000 por todo. Nosotros estábamos parados aquí cuando de inmediato vimos subir la foguera, vinimos todos hacia acá. Pudimos contactar que un camión de gasol, que era de gasol, había cogido fuego por la parte de atrás. Estaba prendido por abajo, fue que cogió candela primero. Pero no se sabe porque... ¿No hay nadie ileso ahí? No, todavía no. Todavía no, pero hay mucha casa prendiéndose, sí. No se sabe dónde salió esa chispa y se prendió el camión por atrás. En la zona, según moradores, es común el trasiego de combustible, muchas veces de empleados o delincuentes que lo contrabandean. En la zona estamos viviendo desesperadamente porque estamos angustiados la gente porque en el trasiego de gas, licuado de petróleo, gasolina y gasol, aquí hay una cuanta mafia que se le dedican a eso, al trasiego. Y ustedes se paran en algunos sitios de la pista y ven los pozos donde ellos tienen ese depósito, están comprando y vendiendo en galones. ¿Eso fue lo que pasó aquí? Sí, pues en el cambio de combustible se prendió eso. El chofer del camión marca MAC, ficha CP13 de la empresa Sentinela, desmintió que estuviera traficando con el combustible. Sin embargo, fue apresado por agentes policiales para fines de investigación. Bueno, que yo te haga un cimiento no te puedo decir porque nosotros viajamos para acá y cuando viajamos, viajamos directo donde vamos, al lugar. Y solamente nos paramos a desayunar y nos vamos a comer. Para controlar la situación se hizo necesario además de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bonao, los de La Vega y de otros pueblos aledaños. Bueno, se quemó un carro que había estacionado, otra casita que había con unos tubos de almacenamiento y el camión, el tanquero, el cabezote no se quemó. Nada más se quemó el tanquero conteniendo unos 12 mil galones de combustible, entre ellos gasolina y gasol. A las 4 y 27 de la tarde los bomberos pudieron sofocar el incendio. Algunos lugareños aprovecharon para recoger parte de los metales que quedaron del camión. Desde Bonao, en la provincia de Monseñor Noel, José Adriano Rodríguez, CDN.